Equipar los consultorios de San Rafael tiene que ver con la estrategia que sigue la obra social con respecto a la parte asistencial o odontológica de los afiliados. Nuestro efector propio, que es bastante desarrollado en San Rafael, de hecho es uno de los centros más desarrollados de Mendoza, y donde tiene que actuar, además queremos que actúe dentro del sistema como un centro de referencia regional, que eso es muy importante, porque tienen verdaderamente un staff de profesionales sumamente competentes y en este momento con este reequipamiento que han tenido, tienen los elementos, las herramientas de trabajo adecuadas para poder resolver la problemática y de bastante complejidad dentro de San Rafael sin que los afiliados tengan que trasladarse. Pero por otra parte eso es la primera parte, que es el reequipamiento de nuestros efectores propios, pero esto es en el marco de una alianza estratégica con los efectores externos de San Rafael, de los cuales debo decir que estamos teniendo una respuesta impecable respecto del tema de coseguros y lo que hablabas de cobros injustos, donde se están poniendo a la par de la obra social y entendiendo que en realidad ninguno es una amenaza con el otro, sino que en realidad trabajando juntos y sobre todo con una cantidad de afiliados tan grande de la obra social que hay en el departamento, es el único camino donde verdaderamente vamos a poder beneficiarnos todos. Y esto es parte de eso, son sillones de última tecnología los que hemos incorporado, donde se han revisado todos los aspectos que hacen a que tecnológicamente sean sillones vigentes, pero además viendo otro aspecto por detrás que es tan importante como ese, que es que esos sillones tengamos los repuestos necesarios para poder, ante el uso cotidiano, ustedes saben que el equipamiento se somete a usos muy intensos, poder rápidamente ponerlos en línea a estos sillones si eventualmente tuviesen un inconveniente. Verdaderamente la idea es darle una respuesta largamente postergado a nivel de reequipamiento de los efectores propios a los afiliados de San Rafael. Parte de los equipos ya están en subdelegaciones, en Real del Padre y en Carmenza, están destinados equipos que para el nivel de la intensidad de uso de los equipos, estos ya no eran adecuados para la sede central, ya en este momento están en las subdelegaciones estas. Y los otros equipos lo que vamos a hacer es también ver qué equipos están para poder sacar de circulación y qué equipos vamos a utilizar nosotros para poder potenciar en otros lugares. Porque los equipos odontológicos, obviamente en centros de referencia fuertes, con gran rotación de pacientes, sufren un deterioro lógico y natural, que verdaderamente se había acrecentado al tratar de alargar la vía de los sillones y eso hacía que teníamos, inclusive acá en la delegación, días en los cuales teníamos sillones fuera de servicio, equipos fuera de servicio, que eso implicaba que había una disminución en la atención odontológica, que ya de por sí es bastante exigida en la delegación por la cantidad de afiliados y la importancia que tiene San Rafael en los afiliados. Son 26 sillones los que se compraron, el precio unitario ronda los 53.000 pesos, es una inversión importante la que se ha hecho, la verdad que marca el esfuerzo, aún en este momento difícil, el esfuerzo y la dedicación que queremos tener para con los efectores propios, para equiparlos, para que puedan estar en un nivel de prestaciones adecuadas y acorde a los afiliados.